Insinuó que ante una eventual vacancia el presidente Pedro Castillo Terrones, ella asumiría la jefatura de Estado. Nos han elegido para ser autoridades de gobierno por cinco años, y eso en democracia se respeta. Y la única agenda que me mueve, y lo digo de acá, del corazón, como decimos los provincianos, los de la sierra, con el munay del corazón, con el cariño del corazón, es trabajar por las personas más vulnerables del Perú. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, expresó que el mandato del pueblo la obliga a cumplir los cinco años en el gobierno. No nos quieren, no nos aceptan, no quieren respetar la voluntad del pueblo que ha elegido a un presidente para cinco años. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social expresó que el gobierno de Pedro Castillo es víctima de un acoso político que busca desestabilizar su gestión. Están buscando las mil y unas formas, no solamente de evacuar al presidente Pedro Castillo, sino ahora de inhabilitar a la vicepresidenta de la República. Pero sin embargo, el Congreso no ha tenido reparos en archivar algunos casos bastante bien connotados. Boluarte Cegarra aseguró tener una comunicación constante con Castillo Terrones. Por esta razón, dice no creer los cargos que le imputan. Como su vicepresidenta, yo le he preguntado al presidente, no una vez, las veces que salen las denuncias, presidente, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Está usted complicado en esto? Y el presidente me dice que no, que él lamenta mucho que su entorno haya hecho abuso de confianza. La vicepresidenta de la República brindó estas declaraciones a los representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.